El tiempo erosionó mi dolor y mis recuerdos de ti Te juví I'm on the best Ordinamente ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No estás? Alerte a mí Y me llamo Yo no sé dónde estarás Mientras caen sin deser Mis ojos se empañan No te quiero olvidar Mientras caen sin deser ¿Dónde estás? Acá ¿Cómo estás? Acá Hablarte a mí Los días no vengo a pasar La guerra Cuando se quede Ojalá yo pudiera estar allí Y al fin Y al fin Olvido a tu lado Yo no sé dónde estarás Mientras caen sin deser Mis ojos se empañan No te quiero olvidar ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?